Se dice, por ahí, que si la vida te da la espalda, le agarras las nalgas, ah cabrón Muy bien, muy bien, este, está bien que hay que agarrar el más fuerte, pero, mid Dios, si está grabando, sí Me voy a ir, Braum, de soporte, bienvenidos sean todos, otra vez yo, habla su compañero, su amigo, Kai En esta ocasión vamos a darle a Braum, soporte, soporte, ¿por qué quise? Porque quise Lo peor del caso es que Kog se va, mid, Zed se va, arriba Y el sujeto este que agarró el Braum, no tiene la experiencia suficiente como para jugarlo Pero es que quería traer otra parte de los clásicos que ya he jugado Dije, bueno, ¿cuál agarro? Pues Braum, te acabo que está bien fuerte Sí Entonces, por eso lo hice, vamos a ver qué tal La pasiva, la pasiva salta No, no sé exactamente cómo jugar con este sujeto Pero yo sé que está roto No, no sé exactamente cómo jugar con este sujeto Nada más sé que con la Q, este, podemos joder, salta nuestra pasiva Si les damos cuatro golpes, los stuneamos Con L, levantamos ese muro que es casi impenetrable Este, ahoga muchos, muchos ataques Ultis inclusive Deja, pongo guardo Y la W, saltamos para nuestro compañero y le damos armadura, ¿no? Armadura y resistencia mágica, así es Y la R, la fusura glacial Saltamos, hacemos una fisura Y este, mandamos a volar a varios sujetos que estén cerca de Si no le damos dentro de la fisura Los ralentizamos Entonces damos la W Ah, sí, por ejemplo El problema es que no le di ahí La W no me saltó, no sé por qué Ah, se compró la Bueno Ni me voy a decir que no ¿Quién es su jungla? El G Cuidado con G No, hija Demonios ¡Lol! ¡Lol, lol, 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 lol ¡Buenísimo, eh! Bueno, ¿me lo dejas o qué? Toma, cago ¡Lol, lol, 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 lol Y eso que es la primera vez que juega No, no es la primera vez Pero no le he jugado mucho Realmente no lo tengo muy bien practicado Les ayudo, les ayudo, les ayudo, les ayudo Putos, ahí voy Ok, no les ayudo Ok ¿Y si se la dejó? No, no se la dejó Ah, qué pedo, no tenía la... Mi super De hecho, no sé con qué se sube exactamente con este Brom Pero la combinación de Brom y este Lucian está muy fuerte, entonces Cagando, cagando El farmeo de Vayne Ah Se intentó, se intentó, la intentona No, no, no puede ser Ahí la cagué Si tienes un problema, ven a buscarme a mí primero No 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 Cuidado, ya me estoy quedando sin maná Así que Falta de tratar de cagarle el farme así a Vayne Buena Buena, 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 buena Buena Vamos bien, eh Vamos muy bien Te iba a decir ¿Cómo es posible que la Zona ya se haya comprado los Wards? Gracias Yo tengo un montón de dinero Que gastar Dije, ahí viene, ¿no? Puta madre Ay, qué pendejo ¿Saben qué pasó ahí? ¿Saben qué pasó ahí? Que no me acuerdo con qué campeón estaba jugando Que dije, no, ¿sabes qué? El ulti lo tengo que hacer de forma así manual Sin el Sin los hechizos rápidos Y no lo cambié Dios Déjalo, déjalo cambio Hechizos rápidos todos Sí Demonios No, no, no puede ser La regué Probablemente me haga el otro ¿Cómo se llama? Deja que me ponga las botas Botas, 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 botas Ya Listo, botas, 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 botas Y listo, vamos No le pongas punto ¿Por qué tienes que ayudarlo? ¿Y solo te quedaste farmando? No, no entiendo No entiendo que están ahí discutiendo Bueno, yo le sigo Ok Gracias por dejármelo Gracias por dejármelo Puto No Cuidado con esa rosa Si le doy un par de Putazos Listo Ya, es que es poco a poco Tampoco hay que le prestarnos demasiado Cuidado con esos sujetos Ya mi fisura glacial ya tiene El hechizo rápido Entonces Ahí ya podemos hacer algo Mira, deja Voy ahora hacia Ja Que creibas hija Lol Sorry, no No Se la quita el Super Lucian No puede ser Pinche Bram Eres un chingo Mmm Interesante No Y posiblemente Si mejor me haga este Para proteger un poco A mi Addic Carry Si está Si está Si está Si está alimentadito El muchachito ese Vamos a hacernos este Y una posición No, todavía soy 7 Todavía no me puedo cambiar el trinque Lástima Ese estuvo Muy mal Esa muerte era para Lucian Chen Me emocioné Además Lo siento Ahí lo que Cuando llegó El gang de De este G Supongo que debí de haber Primero Ir Haber saltado Junto con mi AD Carry Con Lucian Y después ahora si Haber aventado La fisura glacial Muy perejo No puede ser Como Bueno Me dio a mi Al menos Excelente Excelente No estuvo mal No estuvo mal No fue lo mejor Lo admito Pero no estuvo mal LOL Ese Kog'Maw No Supongo que el problema De ir con Kog'Maw Solo Es que no tienes A un AD Carry Que te está Soporte Digo Un soporte Que te esté Soporteando A mi Me respetan Putos Ya si me puedo Regresar Ya si me puedo Regresar Dios Ok Vamos a hacernos El corazón De hielo Rosa ya está Bueno Creo que La decisión de Ram No estuvo tan mal Ah chingao Ahora quien mate yo Bueno ya tengo Para proteger Un poquito Más a mi Lucian Déjale Pongo aquí Las clásicas Demonios Ven hijo Gracias Gracias Todo por una Puta Agua Pinche Brom Es una Riata Dios 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 Dos Muy bien, muy bien, muy bien No sé ustedes, pero a mí me está gustando Dale, 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 dale Excelente, muy, muy bien Vuelvo muchachos, vuelvo muchachos Dios Cualquiera diría que estoy bien chingón, pero no Se me está dando muy bien este brum ¿Qué nos hacemos, este? Sí, vamos a hacernos este, de velocidad ¿Y dónde estás? Dame más este Vámonos Cinco muertes, Bain, chale No tiene su ult, hijo Apenas tuvo, no se lo tiró No hay tiempo para andarse con preocupaciones Listo Ahora vámonos por aquí Lógico que me tanto es necesario ver la guard Sin la cosa esa del trinket Pero cosa distinta que tiré el trinket primero y después vi la guard Lo tiré por inercia No, aquí no hay nada Pensé que había rosa Cuidado con el Lee Sin Cuidado con el Lee Sin Puto Puto No mames, ese güey ya está bien ojete Cojete, no mames Dios El Udyr está carreando No mames ¿Y cuántos lleva Udyr ya? No Trece No mames No había visto El Udyr ya es catorce Ché, no, no, no Lástima Lo bueno es que estoy en su equipo No 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 Como que ya voy a usar más a Bram No 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 ¡Suscríbete! Ahí te va, te va, te lo tiro, te lo tiro al escudo Estoy roto ¡Vámonos! Muy bien, muy bien, estamos jugando como todos unos pros Cuidado que tengo muchísimo daño Hasta me sorprendo a mí mismo Ahora sí, dame el corazón Muy bien ¿Y cuál es el otro? Vamos, dame este Voy en putiza, hijos No, pues, está difícil, ¿eh? No hay tiempo para andarse con preocupación Pero yo digo que el que hizo la magia ahí fue el soporte Listo Y ahí sí, ni querer atacarlo, nada ¿Para qué? Si ya Tienen mucho daño estos muchachos Dios Quiere que se te viente, que se te viente, hijo No Hay ni cómo ayudarles, muchachos ¡Me matan! Ahí el que nos falló fue Lucian ¡No! ¡No! ¡Eso! Pero pues el Udyr está con sus garras de Wolverine Y... pues ya No Debo admitir, mira También Seamos sinceros De las 34 muertes yo he participado en las... en 23 Entonces Estoy chido, ¿no? La armé bien, ¿no creen? ¿No? No, nadie Me iba a hacer este, pero no Vamos a hacernos este Y luego Posiblemente Ahorita un poco de vida Pero decido ya después cuál Entonces ya tengo más escudo para proteger a mis compañeros Vente, hijo Vente Ok, no... no lo persiguieron Lo... dos El primero El segundo Lógicamente yo no me voy a meter nada más así, ¿verdad? Y si venimos ya a ganar Digo Ya nos estamos Confiando demasiado Está bien que el Udyr ya es 18 Vas Mataron a Lucian ¿Quién mató a Lucian? Esto ya es muy sencillo Esto ha sido muy fácil Listo Pues GG, gente Esto estuvo demasiado fácil Ajá Este... Dicen que reportan a Bo Es que lamentablemente Bo estuvo muy fuerte Con este... Braum y Lucian Y pues ni modo No les dejamos nada a Vayne y a Zona Aparte el Udyr Se infló Pero muchísimo Ya complementó lo que habíamos hecho abajo Y pues Eh... Kog'Maw Es Kog'Maw Eh... Al principio iba mal Pero pues ya se llenó bien Y... Se cargó bastante Y... Zed realmente no sé lo que hizo arriba Pero... Ya fue una cascada Una bola de nieve Como se dice Y pues... GG, gente Nos vemos al siguiente video Hablo, su compañero se me cae Y regalen un like Ojojojo ¡Gracias! ¡Gracias!